La rehabilitación de las líneas de 110 KB permite acelerar la fase recuperativa en el sistema eléctrico de la capital. Logramos restablecer cuatro de esas cinco líneas y logramos cerrar, que es lo principal que logramos en las últimas horas, cerrar el lazo de la Habana totalmente y darle servicio a todas las subestaciones de transmisión que dan servicio y que garantizan la vitalidad y la seguridad del sistema eléctrico en la capital. Esta es una de las líneas de 110 KB recuperada. Ya Arregla está energizada por una línea que terminamos ayer. Ya esta otra línea que estamos terminando hoy le daría a Arregla lo que llamamos el lazo de la fiabilidad del sistema para que tenga servicio por dos lugares diferentes. La ofensiva en estos momentos se concentra en los circuitos primarios. El recurso de los clientes se encuentran ubicados en los municipios de 10 de octubre y de Arregla, a pesar de que tenemos afectaciones parciales en Abanel Este, en Guanabacoa y en San Miguel del Padrón, ya nosotros logramos darle servicio de una forma u otra. Todas las fuentes de abasto tienen servicio eléctrico y los pequeños problemas que hoy no hemos podido solucionar por la red normal están garantizados mediante grupo electoral. En menos de 72 horas, las llegadas de la Unión Eléctrica de siete provincias han logrado disminuir la cifra de clientes sin servicio, que en la noche del domingo, cuando azotó el tornado, eran más de 500.000 y en horas de la tarde de este miércoles son 94.000. Cada uno de los colectivos en los territorios afectados trabaja con la intención de lograr la recuperación de los circuitos primarios y demás elementos de infraestructura en el menor tiempo posible. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.